hola hola muy buenos días qué tal cómo amanecieron el día de hoy buenos días bienvenidos a todos a un blog más les estoy grabando desde aquí voy a cerrar la puerta ya me va a bajar porque me anda de la pipí ya ven la manía la manía la manía de estarme embarrando el cabello tengo que comprar un este un holder a veces no es que se me vaya la onda mis amores ahorita que me acordé porque pienso que me se te olvidan las cosas no se me olvidan sino que uno está bien acostumbrado mal acostumbrado algunos algunas personas estamos bien mal acostumbradas a usar dos idiomas uno más que el otro en este caso yo no es que me crea gringa pero mis hijas hablan más inglés yo sé que no está bien porque su primer idioma pues es el español aunque ahí hay muchas razones que ya les he dicho el caso mis amores que tengo que comprar un agarrador se dice o un este de esas cositas para para poner la cámara o el teléfono porque está bien como saben me la acabo de comprar el caso mis amores es que estoy aquí en el estacionamiento dije estacionamiento me emocioné estoy en el estacionamiento de aquí de de unas trailas porque voy a hacer la compra de una traila hoy se va a hacer el contrato voy a pagarla toda todo en efectivo luego les voy a platicar por qué razón estoy haciendo esta compra de esta traila es una traila que acaban de remodelar todo lo remodelaron le cambiaron el techo le cambiaron la 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 alfombra dije alfombra me siento quiero tratar de otra vez de que no se me crucen pero a veces es difícil porque les digo a veces siempre digo carpet y esa alfombra le cambiaron los pisos la la alfombra lo único que no le quisieron hacer que diga ojalá es pintarla el exterior de la traila no la pintaron pero es de tres recámaras les voy a hacer el tour ojalá y hoy mismo les pueda hacer el tour y bueno el caso mis amores es que voy a ver si no han abierto y a mí me anda demasiado de la pipí bastante me voy a tener que aguantar todavía dice cerrado oh wow me anda bastante fíjense y yo llegué bien súper puntual llegué mucho antes de la hora de la cita en las citas mis amores a mí me gusta siempre llegar a tiempo no me gusta darme a conocer por llegar tarde no no me gusta pero sí que llegué bien temprano a ver déjenme ver qué hora es 9.52 llegué a las 9.45 nada más que estaba este contestando unos mensajes y pues sí mis amores ya les ya les estaré grabando durante el día ojalá les digo que pueda hacerles el tour de esta móvil home así que vamos que vamos les deseo que tengan un excelente día mis amores ando con gripe desde el qué día desde el miércoles empecé con dolor de garganta pero ahorita me puse la sudadera porque pasé a dejarle a mi esposo su café pasé ahí a starbucks no les grabé este le pasé su cafecito con un panecito que a él le gusta mucho el croissant de chocolate y pues sí dije me va a regañar si no me pongo sudadera salir de la casa sin sudadera y estos días que ayer que andaba bien engripada engripada se dice engripada me dice Dani dice yo no puedo creer dice que yo tengo bastante frío salgo con mi chamara y usted que anda enferma sale sin taparse y pues yo así soy mis amores nunca en la vida me ha gustado el suéter ni la chamarra ni nada ahorita les digo me la puse porque pasé con mi esposo y como él es el que me cuida y me cuida mucho la verdad siempre me anda haciendo cuando estoy enferma mi tecito me pone vaporrupa aquí aquí en la nariz él me cuida mucho mis amores me gané con él me gané un pedazo de cielo la verdad es un amor ahorita estoy medio medio chipilona como dicen por ahí porque hay cosas que pasan verdad pero bueno para no aburrirlos voy a esperarme aquí mis amores mientras voy a entrar un poquito a leer comentarios mientras llega la persona y ya pues está lluvioso está lluvioso no sé si se alcanza a mirar amaneció con llovizna pero estoy emocionada mis amores estoy emocionada por esta compra ya después les platico bye bueno yo ya ya terminé ya salí de ahí donde andaba de las ay está muy bonitas estas changlas miren déjense las muestro no se pudo bueno no se pudo concretar hoy lo de la móvil home porque aún no la terminan así que no les pude hacer el el tour el video del tour pero estoy viendo estas changlas miren están bien padres 30 dólares miren déjense las muestro miren no es que como están bien grandotas se miran mejor cuando están en chiquitas estas son que talla 8 10 no hombre yo creo que las chiquitas están aquí abajo no hombre hay puras tallas grandes pero están bien bonitas yo creo que acá tienen más pero ahorita no viene a comprar changlas así que ya están poniendo todo lo del verano miren esa está bien bonita también ahí está bien padre este bien bonito me gustó mucho bueno ya se están preparando para el verano y bueno ahorita voy a agarrar el fabuloso porque solo aquí en Sam's tienen el grande miren por el mismo precio que el que está más chico no sé si llevar también el pledge pero ahí tengo ahí tengo unos voy a agarrar el líquido para los espejos lo bueno que ahorita no tienen la música todo lo que va miren aquí está el de 4 me cuesta 7 dólares el que voy a aprovechar para llevarlo de una vez que más que más que más es todo lo que voy a llevar de aquí de esta área de aquí que más que más ¡Gracias! 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 ¡Oh, wow! Bueno, estos están más o menos listos. ¡Hijo del más! Ojalá y que estén listos. Bueno, pues son los únicos que hay. Voy a agarrar otras cosillas. Una cebolla morada. Aquí está. Hay música, así que no voy a poder grabar mucho porque luego me hacen copyright. Voy a agarrar una cebollita morada. Una cebolla morada. Y también voy a agarrar jitomates ya tengo ahí en la casa. ¿Qué más voy a agarrar? Jitomates, unos chiles. Unos chiles verdes porque necesito para un pico de gallo que voy a hacer. Miren, aquí tenían lechuguitas romanas. Bueno, voy a agarrar unos chilitos. Miren, vamos a hacer un pico de la gallo. Vamos a hacer un pico de gallo. Chiesa tan por puñe! ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo ya termine de cocinar, algo medio rápido podamos decir, digo que sí, porque menos de, menos de una hora para preparar, yo porque estoy grabando, pero me imagino que es más rápido cuando uno no está grabando, voy a empezar a servir mis amores, ya va pues que será unos tres fines de semana que he querido hacer este platillo, dos, tres, cuatro, somos cuatro, tal y como lo sirven, ahí en el Chipotle, en el restaurante, ahí está la Joanita, mami, tienes que sonreír como antes, porque estás, hola, mami, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tienes aquí? ¿Quién te resuñó? Oh, ok, mi amor, ya este, agarra de tu pelito, mi amor, ya vamos a comer, déjate las manos en el baño, por favor, ya vamos a comer, mami. No, ¿para qué? Está aquí en la puerta. Oh, a lo mejor quiere salir. Bueno, pues sí, mis amores, voy a empezar a servir, les estaba comentando que, digamos, si no me faltaban los frijoles, me faltaba el arroz, este, el arroz, me faltaba la lechuga, y ahorita sí está completo, lo único que no le puse y tampoco le ponen allá en el, en el restaurante Chipotle, es chile serrano, eso le voy a tener que picar a un ladito para mi esposo y para mí, porque a mí sí me gusta bien picante la comida. Por una parte ayuda no poner picante, porque dicen que con el picante a veces se abre más el apetito. Voy a grabarles un poquito, por si gustan hacer este platillo, que es bien sencillo, no tiene nada, absolutamente nada de ciencia, es bien rápido para todas las personas que, por alguna u otra razón, buscan recetas fáciles y rápidas de preparar. Así que, oh, y sobre todo, con una, con bien este balanceadas, tiene proteína, buenos carbohidratos, grasa y fibra. Así que, aquí se los voy a mostrar, mis amores, mientras estoy sirviendo, y pues de una vez les deseo provechito, porque ya no voy a poder este, grabarles, ya tenemos mucha hambre, así que, se los muestro. Este es arroz integral, una cucharadita le voy a poner a cada plato, una cucharada, lo hubiera medido, para ver cuánto es exactamente. Quiero saber, quiero aprender a, a no servir de más, miren, aquí está una taza, más o menos le atine al otro, pues no que siempre quieren lo estar midiendo. Me falta un plato, somos cuatro, ¿verdad papá? Sí, mi amor. Ahí está el otro, este se lo voy a dar a Dani, porque Dani, Dani es más tragón, mis amores. Y, miren, me gusta este arroz, porque es, como que tiende a pegarse menos que el, el arroz, ah, el otro, miren, esta sale rápido, miren, esta es una taza, como que me estoy arrepintiendo, yo me voy a servir más. A Leonita, no, si quiere más le sirve, porque no voy a decir, ya no quiero, se llena bien rápido. Y, voy a ponerle, los frijolitos. Ay, en esta cuchara no me gusta, voy a usar esta, los frijolitos. Los frijolitos, una cucharada, los frijolitos tienen mucha fibra, mucha proteína. Hay un video, mis amores, aquí en Facebook, en Facebook, en YouTube, que habla, de todos los beneficios de comer, todos los días, ah, no recuerdo, creo que son 600 gramos de frijoles, todos los beneficios que son demasiados. Así que, se los voy a buscar y les voy a dejar ese video. Vamos a ponerle, el, maíz. Este lo compre de lata, orgánico. Pero, pues, si ustedes pueden conseguir, elote orgánico, en la tienda, en las tiendas, en la tienda, donde yo pensé que lo iba a encontrar orgánico, no lo tenían, así que, por esta razón, agarré, voy a ponerle más. Por eso, agarré, del de lata. Pero, pues, no se compara nunca a lo natural. Así que, y luego, por acá le voy a poner la carne. Yo no sé si estoy, este, si fijé bien la cámara. Pueden hacerlo, con, al gusto, ya sea, vegetariano. O pueden hacerlo, con pollo. Yo, en este caso, a mí se me antojó con, con carne molida. Pero, ustedes pueden hacerlo a su gusto. Les digo, si no quieren ponerle carne, pues, simplemente, solo con puras, este, arroz, y los frijolitos, la lechuga. Así que, oye, y lo vamos a acompañar con unas tostaditas, se me olvidó este comentarles. Le voy a poner, la lechuga, que también es a su gusto de ustedes. Ya me, escucharon al Mickey, que la sacaron al baño. Traté de rebanarla lo más finito, picarla, rebanarla, es lo mismo, lo más finito que se puede. Miren, miren, ahora sí, qué rico, qué rico. Miren, guacamole. Guacamole. Al gusto. Los aguacates no estaban muy maduros. Supuestamente fui a la tienda, porque, dije, ahí es más probabilidad que en Samp's. En Samp's de plano, es rarísimo encontrar los aguacates maduros. No sé si yo, sea solamente siempre en este Samp's a donde voy, o ya de por sí. Miren, con esto yo no creo que no se vaya a llenar, no nos vayamos a llenar, siempre nos llenamos, siempre que hago esto. Pero le digo, no, no había encontrado, ya está mi amor, los ingredientes completos, siempre me faltaba algo. Bueno, ahorita, ya a su gusto, allá en el Chipotle, en el restaurante Chipotle, ya uno le pone crema si quiere. Crema y qué más, es lo único que no le estoy poniendo. No quiero ponerle crema, porque Daniel no puede comer crema, yo tampoco. Y no sé si mi esposo o Joanita les vaya a poner crema. Así que miren, aquí les va a saludar mi esposo. Hola, hola, buenas, buenas tardes. Ya vamos a comer, mis amores, porque ya hace mucha hambre, yo nada más le pude ayudar con un plato. Estoy agarrando la cámara. Miren mi Danito. Ya tiene un montón de hambre. Los tenedores, Joan. Tenedores, mami. Ya vamos a comer. Estas son las tostadas que a mí me gustan, son las únicas, bueno, hay otras que son al horno. Son las únicas que a mí me gustan. No tienen preservativos, ni colorantes artificiales, ni nada de eso. Y son gluten free. Todo esto, mis amores, porque como ya se los vengo repitiendo últimamente, no porque seamos payasos, ni nada de eso, sino porque Dani está en una dieta especial. Porque yo sé que todos los días llegan suscriptores nuevos a este canal. Entonces, por si no lo saben, es la primera vez que nos están mirando. Papi, falta orar. Tenemos que orar, mi amor. We gotta pray. Dani tiene autismo, mis amores. Entonces, él está en un protocólogo y dieta especial. Así que provechito. Luego le sigo grabando. Bye. Ya quiere orar, Dani, miren. Oración. Oración. Bye, wey. Te damos. Nos vamos a ir a la ven, mami. Te mi amor, llévate la negra. No, no quiero la negra. Bueno, entonces, llévate la ven. Dame. Puedes acá dar una vuelta, Dani. ¿A dónde lo llevo? Oye, hace frío, lo tapas. Pues sí, mami. Voy a sacar las cosas, mami. Te vas a poner. Pero, solo el espejo. El espejo, mi amor. Lo sacas. Pero, primero llévalo, pa. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Déjenme acomodo mis pelitos. Es que todavía ando con gripe. Yo sé que a veces piensan que no me peino. Sí me peino. Pero me gusta el traer el cabello así. No me gusta mucho usar el calor. Aunque existan productos para cuidarlo. A mí la chica que me pinta el cabello. Que me lo corta. Que me pone el tratamiento de Botox. La que me pone las extensiones. Que ya mero me las voy a poner. Ella me dice que por muy bueno que sean los productos para proteger el cabello del calor. O aún así, usar la plancha todo el tiempo con la secadora no es bueno. Ay, mami. No traje mis lentes, creo. ¿Cuál? Bueno, pues no hace tanto. Porque sí me lastima tantito. Mis lentes, mi amor. De mi bolsa. Aunque iba mi Joanita Banana. ¿Verdad, mi amor? Nada más que ya es medio serisilla, mi Joanita. Antes cuando estaba chiquita, no era tan seria. Era más atrevida, ¿no, mami? ¿Qué? Eras más... Más este... No, ahora eres más seria, mami. ¿Por qué? No sé. ¿Te da pena, mi amor? No. ¿No? ¿O es solamente mi idea? Ahí está mi Johanna, miren. Y bueno, pues a mis abuelos voy a voltear para acá. Vamos a ir, aunque... Digo en el sentido de no tengo muchas ganas porque ando con gripe. Pero, por otro lado, pues es, por así decirlo, el único día que puedo ir. Ya que es fin de semana y entre semana me la paso bien ocupada. Ahora, este, haciendo de comer, dándole de comer a los niños. Lo bueno que Valeria nada más trabaja un día a la semana. Hoy está... Bueno, a la semana uno. Yo también trabajo los fines de semana. Ahorita llegó mi carencita del trabajo. Este, mi esposo va a llevar a Dani y él también para que les corten el cabello. Siempre se lo corta, por lo general se lo corta mi esposo. Vamos a atropellar una ardillita. Por lo general se lo corta mi esposo y él mismo también se lo corta. Pero, en esta ocasión, pues quiere que... Quiere llevarlo. Este, así que van a ir a cortarse el cabello. Y mientras yo voy con Johanna. No sé cuánto tiempo aguante ahí. No sé si le va a tocar a mi esposo llevar a... Ir a recoger a Valeria o si me va a tocar a mí. Dudo que yo aguante dos horas ahí. No lo sé. Saben que a veces cuando uno anda de compras, se pasa el tiempo volando. Ahorita me comí un panesote. Le estaba comentando el otro día a Dani. Que quería durar hacer un, este... Sí, durar un tipo, este, challenge. Un reto. De 21 días sin consumir azúcar. Para ver cómo me va. Ya había durado... Un mes. O sí, sí duré completo el mes. No lo recuerdo. Mi caso es que a ver si a partir del lunes dejo de... El lunes, ¿a cómo estamos? ¿Dónde me a cinco? ¿No trajiste un celular? No. No, pues se lo quité a Joanita por no limpiar su cuarto. ¿Verdad, mi amor? Ayumar a mí. ¿Estás enojada? ¿No? No, mi amor. Este... Así que, pues... A ver si este mes puedo. A 21 días. Vamos a ver. Entre más vaya dejando el azúcar, mucho mejor, mis amores. Pero bueno, no para siempre, ¿no? Definitivamente. Hay que tener un poquito de todo. Este... Y pues, bueno. Ya. Ahí en el mall les sigo grabando. Vamos a ir a ver vestidos. Y si no, pues voy a terminar ordenándolos en línea. Bueno. Ahorita nos vemos. Bye. Ya venimos aquí la Joanita y yo. Yo nunca digo la Joanita. No me gusta. Mi esposa siempre dice eso. Él. Y... Él o la. Bueno. Vamos a entrar. A la primera tienda. Nada más vamos a ir a dos. Bueno, a tres. Bueno. Ahí veremos. ¿Cuántas? Ojalá y encontremos vestido. Joanita. Mírese, mami. Blanco. Vamos a ver. Miren este. Qué bonita está. Yo pienso que este está muy corto. Para una muchacha, sí. Esta bolsa está bien bonita. Nada más 100 dolaritos, miren. Está bien bonita. Vamos a ver acá, mi amor. ¿Dónde está allá? No creo que acá. Está bonito para la iglesia. Necesito también ropa para la iglesia. Mira este. Qué bonito está. Pero primero vamos a ver para ti. Yo creo, mami. Ay, qué bonito está este, mami. Está bien bonito. ¿Verdad? Para mí, mi amor. Está bonito, ¿eh? Mira este, mami. Está bien bonito. Hombre, hay muchos. Este también. Este está bien padre. ¿Qué talla? Sí, mami. Está solo para la iglesia. Qué bonito. Está bien padre este. Me gustó la manguita. Ay, pero este está bien bonito, mi amor. Súper, súper bonito. Wow, me gustó mucho este. Ay, está precioso, mami. Este me encantó. Mucho. Seguro me lo voy a llevar. ¿Qué piensas, Juanita? Está bonito, ¿no? Uy, hay muchos. Mira este. Color. Ah, este también. Wow, este está bien bonito, mami. Vamos a buscar para ti, mi amor. Se busca esto, mamita. Mira esa blusa. Está muy padre. ¿Qué piensas, Juanita? ¿Qué piensas, Juanita? No sé. ¿Qué piensas, Juanita? estos van a ser de este tipo ve escogiéndome amor, ve viéndolos a ver cuál te gusta y Mami, quizás no tengan verdes, mi amor. Mami, quizás no tengan verdes, mami. ¿Ninguno de los que están aquí verdes? ¿No te gusta este? ¿Ni este? Este está bonito. No es que no me gusta con la pierna aquí abierta. ¿No te gusta este? No. ¿Cuál, mi amor? ¿Aquí ya te fijaste? Valeria va a necesitar unos cortos para descansar del vestido largo. Miren, este está bien bonito. ¿Este no te gusta este verde? No, no, está muy corto. No, estos están muy cortos. De estos, mami, ¿no te has fijado? ¿No? ¿No? Ivana quiere uno verde, pero todavía no encuentra uno que le guste. No sé cómo le gusta el verde a mi hija. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ya nada más nos faltan, ya le compré los accesorios a Johanna. Falta que yo... ¡Ay! Se está moviendo mucho. Ya solamente falta que yo empiece a comprar los accesorios para mi vestido. Y falta el vestido de Karen. Ella es... ¡Ay! Necesito empezar a presionarla porque es a Karencita. Necesito que ya tenga su vestido porque como lo voy a llevar con una costurera que me recomendó una señora que se mira que tiene mucha experiencia en llevar a arreglar vestidos. Yo nunca, nunca... Sí, pero aquí mismo en la tienda lo compramos el año pasado para Karen. Para su baile. De ahí en fuera nunca... Digo nunca porque tiene muchos años. Muchos, muchos años. ¡Oh! I'm sorry, I'm sorry. Va pasando el trencito. Y estoy en mi tienda favorita, pero... Ahorita no necesito nada de velas, nada de... Nada de nada, pero voy a entrar de todos modos. Vente, mi amor. ¿La Joanita quiere ir ahí? No sé qué quiere mirar. Unas changlas. Esas tan bonitas, mami. Ajá. ¿Elas te gustaron? Yo ya andaba... Yo ya andaba súper cansada de la Joanita que no se cansaba. ¿Qué se va a cansar? Imagínense. Ella solo tiene 12 añitos. Tiene toda la energía del mundo para andar para arriba y para abajo. Y pues... No quise estar ahí de... Amargafiestas. Así que... Anduve con mi Joanita ahí paseándonos. No comimos ahí porque ya habíamos comido en casa. Con eso que nos estamos cuidando mucho. Pues bueno. Bueno, ya nos vamos. Por fin, miren. Ya nos vamos. No voy a esperar a mi Valeria porque... Mi esposo anda cerca de aquí con Dani. Yo ando con mi Joanita. Y mi esposo, Adal. Anda con mi Danito. Así que... Ellos van a pasar por... Miren que se compró la Joanita. Hello Kitty. Ya se las pudieras mostrar, mami. Porque aquí no se ven bien. La Joanita que hizo esa Hello Kitty. Le gusta la Hello Kitty. Y también Betty Boop. Diles tú. Yo no sé quién es esa, mami. ¿Quién? Yo también me gusta Betty Boop. Diles. Betty Boop es un caracta... Una caricatura, mami. Un personaje. Un personaje. O es una... Es una cartoon. Sí. Oh. Su pelo está, like... Curly. Chino. Chino. Y sus... Tú sí sabes hablar español, Johanna. Y sus ojos están verdes. Y tiene un... Rojo vestido. Todo el tiempo. ¿Sabes quién es Betty Boop? ¿No sabes? Sí, quizás sí, mami. Diles que comenten si conocen a... ¿Cómo se llama? Betty Boop. Betty Boop. Yo no la conozco. Sí te conozco, pero no te recuerdas. ¿Crees, mami? Sí. Oh, sí la conozco, mami. ¿Ella te gusta, la Betty? Más. La del cabello chinito, la muñequita de cabello negro chino. Oh, sí, sí la conozco. Betty Loop. ¿No? Betty Boop. ¿Boop? Sí la conozco. Yo sé de quién está hablándome Joanita. Nada más que como... Joanita lo está pronunciando en inglés y Johanna lo habla bien el inglés y yo no. Pues yo no lo pronuncio así como ella lo pronuncia. ¿Betty Boop? Betty Boop. Sí, mi amor. Sí, mucha gente sí la conoce. Me gusta más Betty Boop que este. ¿Qué es lo que quiere, mi amor? Ajá. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya los miro allá en la casita. Y si no los miro, pues ya me despido de ustedes, mis amores, porque pues llegando a la casa, ¿qué les voy a grabar? Ah, ya les muestro el vestido ya que se vaya acercando más y más la fecha. Ya se van a dar cuenta cuál es el vestido que escogió Joanita. De hecho, a lo mejor se los muestro antes porque a mí no me gusta la decisión de Joanita. Pero ella está pensando en que si le escojo un vestido largo no va a poder bailar y dice que los vestidos largos no le gustan. Y pues bueno, ya veremos, ya veremos. Pero sí se los voy a mostrar para que ustedes me den su consejo, su opinión. Bueno, si ya no les sigo grabando en la casa, con esto me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo vlog. Bye. Buenas noches, besitos. Ay, Joanita.